Para tu mano soldada, pa' tu capricho moneda Y pa' tu cuerpo lucido, mando de bota o vestido de seda La luna que tu pie es la luna que te da Que pasó este valle a Viñama, pa' lo que tiene un sultán Envidia tu suerte, te dicen alguna vez te lucir Y no sabes pobre la envidia que ellas te causan a ti María de la O, que desgraciadita gitana tú eres teniéndolos dos Tú quieres reír, hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir Maldito Parné, que por su culpita le jate al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios Es la crucecita que llevas a Cuesta María del Ajo Ay, na' te pido Ay, na' te dejo Te vas de mi vera, oh, fíjame ya Yo he pagado con oro tu carne morena No maldita vaya y estamos en paz No te engañas, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, me dio solo un beso El único beso que yo no pagué Bien pagado, bien pagar, a la, 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 la Te llamas la bien pagar Porque tu beso compré Y a mí me supiste dar Por un puñado de partir Bien pagar, bien pagar, bien pagar muy termos.